Hoy no vamos a largar la presentación, hoy simplemente les daré la bienvenida, muy buenas a todos mis queridos leones y vamos a empezar de una buena vez porque lo que se reveló en el streaming de medianoche, los que pudieron estar aquí lo voy a intentar resumir lo más resumidamente resumido posible, así que comencemos Bueno y empecemos con lo primero obviamente porque no vamos a empezar con lo segundo y es que es nueva serie Sí señores, nueva serie, nuevo arco y esta vez es una precuela, primera vez en Vanguard que obtenemos una precuela normalmente siempre ha sido secuelas o remotes, primera secuela donde ahora el protagonista es Shin Sí señores, nuestro amado Tencho, bueno Subtencho porque el Tencho es el gatito donde nos cantará la historia de él, qué pasó después de la muerte de los padres de Misaki Cómo él obtuvo Car Capital, cómo él se volvió el Tencho de Car Capital Así que vamos a ver todo eso, cosa que la verdad pues me parece bastante interesante Esto se ubica prácticamente mucho antes, 10 años antes para ser exactos 10 años, bueno 11 años antes prácticamente de los eventos actuales que está pasando Pues lo que está pasando actualmente, el torneo que no fue torneo Entonces el Bangaloco y Shin, así que son 11 años antes, 10 años antes de que Kai y Aichi se conocieran y empezaran todo este mundo Vanguardístico, así que bueno También a base de ello pues nos traen como se pueden estar dando cuentas El nuevo diseño de Shin, por eso todo el mundo pensó que era un Crono Porque es que realmente el peinado es como el de Crono O sea solamente le falta el pinche espiral Pero pues hay un cambio bastante drástico, antiguamente 10 años antes se veía muchísimo más OP También tenemos nuevos, bueno 4 nuevos En realidad es uno nuevo y 3 que ya conocíamos Y tenemos a Mark Shito, el mejor amigo Vamos a ver como se volvieron mejores amigos esos dos Obviamente más joven y estando en la preparatoria Hitsitsube Donde está Kai, Morikawa y los demás Y ah bueno, este pinche mamón Shin está en la preparatoria Donde estaba Crono, si no estoy mal no? Si creo que es donde estaba Crono Y tenemos a la tía de Crono que es Mikuru Y el papá de Crono que obviamente es este hijo de su mamadísima madre Está bien remamadísimo, como es que se llama? Ah ya, Raif Shindo, se me olvidó el nombre Y tenemos un nuevo personaje llamado Tatsuya Tachibana Si señores, un nuevo personaje que pues obviamente no lo hemos visto ni en el reboot Ni en la serie original, ni en G Es un nuevo personaje que quien sabe que carajos va a hacer Y como lo dije anteriormente, Misaki esto es después de los eventos Después de la muerte trágica de los padres de Misaki Por lo tanto Misaki pues se ve en estado supremamente hiper mega mal obviamente Así que posiblemente también nos cuenten la historia Que fue lo de Misaki, como hizo Misaki para superar eso Ahora seguimos con los antagonistas Es en este caso una waifu muy bonita la verdad Se llama Tonori Fujii Nami Que ella, bueno, más adelante les contaré exactamente que clanes van a utilizar Una Loli, como raro ¿no? Perdón, 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 perdón La waifu es Eusuka Hibino Eusuka Hibino va a ser como la antagonista principal Posiblemente va a ser que Shin no sea el nuevo gerente Cosa que obviamente no lo va a lograr porque ya conocemos que es el gerente de verdad La Loli se llama Nanami Gonobi El otro wey vato que no sé que triple carajos es Pero también está en el team malo por decirlo así Tonori Fujii Nari Y el mayordomo Que pues quien sabe que triple carajos va a ser ahí Mayordome Posiblemente el anterior vato Porque ese se ve como un niño rico No sé que mamá Así que mirar a ver También nos revelaron tres nuevos diseños de tres personajes que conocemos muy pero muy bien El primero y obviamente uno de los que cada vez que sale como que Obviamente nuestro amado Yuichiro Kansaki Más con la severa voz que tiene Yuichiro Kansaki Obviamente en su modo joven Recuerden que son diez años Si no Mentira son quince años Antes de lo que vimos en Yi O sea es realmente joven También está Ryutoko Yama Que es el El colíder O el Este de la asociación Que era el mejor amigo de Mamoru en ese entonces Y Por último Y el más inesperado de todos Pensaría yo Y por fin Tenemos nombre oficial Porque normalmente todos los conocemos como Valeos Pero Valeos era la unidad De quien estaba poseyendo O sea Nos conocíamos el verdadero nombre del vato que estaba siendo poseído Y se llama Rugakaisu Si señores Así que a ver que triple carados O sea significa que en esta va a aparecer mucho antes De igual manera no tenemos que confundir lo que pasó en GZ Con todo esto porque es un rebudo O sea es totalmente diferente Posiblemente los roles sean diferentes Así que la verdad está ahí Y aquí es donde viene lo importante Que utilizará Shinemon Y Nita Pues si señores En GZ lo vimos utilizar Murakumo Pensamos que era Murakumo Pero no Es Genesis Quien va a utilizar Pues que va a utilizar este pinche mamón de Nita Genesis Con dos supremamente absurdas unidades Que se ven realmente épicas Quien sabe si de pronto esta fue Bueno igual Vuelvo y lo digo Son cosas diferentes Porque recuerden que Misaki Después de Cuando empezó Perdón Link Joker Ella cambió OTT Por Genesis O sea Quien sabe si de pronto Nos van a dar un ¿Cómo es que se llama? Un easter egg No Tiene otro nombre De por qué Genesis en ese entonces Utilizó Perdón Misaki Utilizó Genesis Así que habrá que esperar Pero se confirma que Shin utilizará Genesis Por lo tanto va a ser el clan Prota Por lo tanto le van a dar un soporte Supremamente Acojonantemente bueno Y también nos confirman Tres nuevos clanes más Nubatama Noyari Angel Safita Y Nova Grappler Si señores Obviamente Markcito Va a utilizar Nubatama Y utilizará Akatsuki Hanzo Que así es como se llama La unidad Se ve brutalmente Hermosa Si le soy sincero Después Obviamente Tatsuya Va a utilizar A Cosmo Healer Ergo Diel Que esta unidad Ya había salido en Angel Federer O sea Es un reboot De esta unidad La de Nubatama Si es nueva Y por último Y Joder El más inesperado También de todos Creería yo Que Ay se me olvidó el nombre Rife Shindow Perdón Bueno si Rife Shindow Va a utilizar Nova Grappler Recuerden que el NG Utilizaba era Tachikaze Aquí ya le cambiaron Tanto a Nita Como a Rife Sus clanes Con dos más OP Entre comillas O bueno No sé Con dos más famosos Porque ves Uno decía Murakumo y Tachikaze No es que fueran Muy conocidos O sea No es que Fueran muy famosos Pensamos que Posiblemente Esos dos clanes Cuando vimos La aparición De esos dos Dijimos Oh si Le van a dar Más protagonismo A esos dos Que pues Nunca han tenido Protagonismo Y pues Desgraciadamente No Volvemos con Otro usuario Nova Grappler Y ser un usuario De God Dojando Si señores Las tres Se ven Supremamente Épicas Si les Soy sincero La verdad La que menos me gusta Joder No sé La que menos me gusta Se da Cosmo Healer Las otras dos Se ven Absurdamente Buenas Y también nos Confirmaron Lo que utilizarán Los malos Ojo Digo malos Porque yo no creo Que sean malos Si les soy sincero Isabele Es una zorra Literalmente Hablando Y esa la utilizará Ezuka Que pues Es la waifu De pelo rosado Y vuelve A Robor's Dragon Que la va a utilizar La Loli Que es Nanami Y a Gravai También ha vuelto Que es The Gold Palen Que la va a utilizar El chaval ese Que ya se me olvidó El nombre Tonori Tonori Así que Vuelven Estos tres clanes Con dos nuevas Perdón Con una nueva unidad Que la zorra Isabel Y Arboros Dragon Y Agravain Para Gold Palen Y Neonectar La verdad Está muy genial Bueno Eso fue prácticamente Todo lo que se reveló Acerca de la nueva serie O sea Lo que va A salir Se estrena El 24 de agosto O sea Estamos prácticamente Un poco más de un mes Para que estrene Por lo tanto El Vangado Koichi No va a durar Una miércoles Y Se está llevando Ahora sí Ahora sí Se está llevando La peor temporada De Vanguard De todos los tiempos Literalmente Ahora vamos Con lo que también Nos nos importa Supremamente Bastante Que es el TCG Y es que el TCG Joder Revelaron cosas Realmente Sorprendentes Así que Comencemos con ello Y vamos a empezar Con el AS Con la carta insignia De Shinemonita Así señores Uranus Y es que Seguimos con la nueva mecánica Con la nueva mecánica Que ya lleva más de un año De imaginary gift Grado 3 13.000 de poder Obviamente Genesis Force No cambia absolutamente nada Pero hay algo Adicional Algo adicional Voy a empezar Con el skill Es que no sé Cuál es el menos roto Pero bueno Vanguard Retaguardia Ojo chaval Ojo chaval Vanguardia Retaguardia Bueno es colocado Costos Soulblast por 2 Un costo estúpidamente Bajo Y considerando más Que Genesis Donde carga Y tiene unidades Que hacen que Se pueda utilizar El Soulblast gratis O sea Sin necesidad De pagar el costo Obten Un imaginary gift Of force Y coloque Tu marcar En el vangado Si señores Por 2 pinches Soulblast Hace que Genesis Obtenga Un pinche force Absolutamente gratis Sea force 1 O sea Force 2 Perfectamente Tu le puedes hacer Raid a esta mamada Das force 1 O 2 A una retaguardia Y con su habilidad Se lo da el mismo O sea 2 force en un turno Eso ni siquiera Gear Chronicle Lo hace Porque Gear Chronicle Es hasta el final Del turno O sea Realmente Bastardo Si le soy sincero Y ojo Cuidado Que esta mamada Es de TD Es de TD Por lo tanto Ya se van a dar cuenta Chavales Y vamos con el skill De pronto No tan bastardo O a la vez bastardo Pero creería Que es el más importante Porque nos abre A un nuevo estado Y es el estado Astral Vangado Si tu vanguard Tiene 5 O más Force Makers Tu back row Center O sea Tu fila Tu retaguardia De atrás Del vanguard Se vuelve Un astral plane What the fuck ¿Qué es un astral plane? ¿Qué carajos es esa pinche mamada? Pues obviamente Lo averiguaremos con esto Astral plane Si señores Es una especie Es una especie de campo Es un nuevo token Es una nueva carta Que no va en el deck Es como las token units Y como los imaginary gifts Que van por fuera De los gifts Pero ¿Qué es un astral plane? O sea ¿Por qué carajos Está tan hermoso Esa astral plane? Bueno Un astral plane Es indicado Con un marker O sea Con esa carta Obviamente Solamente Genesis Puede abrir Un astral plane Ojo con eso Ojo con eso Porque Hay dos opciones O solamente Genesis Puede abrir Un astral plane Y es va a ser Una Su Nueva modalidad Única Que lo ludo mucho O Posiblemente De abasto A que vayan Y hayan Muchos más Planetas O sea Muchos más planes Por decirlo así Puede haber Astral plane Que podría ser Para Genesis Un dark plane Para Dark Irregulars Podría ir por clanes No se sabe todavía También Podría Ir por naciones Que este astral plane Lo utilice solamente Unitex Sanctuary Hasta el momento Solamente se ha confirmado Que Genesis Es el único Que es capaz De abrir Un astral plane Y porque digo Que dudo mucho De que sea solamente Para Genesis Por lo siguiente Y es Valkirion Si señores Grado 5 Primer grado 5 Que existe en el juego Y como se pueden dar cuenta De dos cosas Supremamente importantes Bueno en realidad Tres cosas Primero es Cry Elemental No es Genesis Ojo O sea es un astral plane Que si es para Genesis Hasta el momento Donde Eh No es para una carta Genesis Es para un Cry Elemental Por lo tanto Significa Que todos los grados 5 Posiblemente De ahora en adelante Van a ser Cry Elemental Y son esos Entes astrales Que se van a poder llamar En el astral plane En caso de Genesis Segundo Tiene 70 mil De poder Joder O sea ni Dimensional Polis Que es uno de los clanes Que es capaz De llegar A tanto inmenso Poder Tiene una unidad Tan brutalmente Con demasiado poder Chaval O sea es que es Supremamente absurdo Si bien es cierto Obviamente Dimensional Polis es capaz De llegar a 80 90 100 120 130 Poder Pero con Mediante skills Con habilidades Este man es 70 mil Solito Es una Barrabasada Literalmente Y tercero Y último Y no menos importante No tienen Ningún icono Por lo tanto No tienen Twin Drive No puede interceptar No puede Bostear Por lo tanto Habrá que esperar A ver Que va a ser Este hijo De su pinche madre Porque como se pueden Dar cuenta Ambas cartas Ambas unidades O el campo Y la unidad Tienen sus efectos Escondidos Secretitos Secretitos Más adelante No lo revelarán Pero entonces Como triple cara O sin boca Pues sea pinche Hijo De su Sincorísima Madre Pues muy sencillo Valkyrie En grado 5 70 mil De poder Es parte De tu Main De O sea Tiene que ir En las 50 Cartas Joder A ver Primero Con eso Tienen que hacer Algo Para que uno No lo robe En primera mano O uno lo pueda Devolver Al de Porque esto En primera mano Es mortal Es Mortal Chaval O sea Literalmente Les digo Eso Es inútil Porque Aparte De lo siguiente No puede ser Raideado O sea No lo puedes Raidear Por lo tanto Es una carta Inútil En tu mano Y Esta unidad Es retirada Cuando no es Colocada En una Astral Plane Por lo tanto Así la coloques Se va a retirar Si o si Debo Tener la condición Del Astral Plane Para poder llamar En ese Campo solamente O sea Detrás del vangado Por lo tanto De aquí a que obtengamos 5 Imaginary GIF Aunque posiblemente Ahora en adelante Van a haber unidades Que hagan lo mismo Posiblemente Que Uranus Que empiecen a dar Más GIF seguidos Con costos Específicos De igual manera Son 5 GIF O sea Mínimo Mínimo Dos turnos Y eso contando De que hay muchas habilidades Así que De que Se puedan obtener GIF gratis Entre comillas Por lo tanto Por lo tanto Significaría El grado 1 El grado 2 El grado 3 Y el grado 3 Segundo turno O sea 4 turnos Para poder llegar A utilizar una carta En condiciones exageradas Ojo Sin conocer Absolutamente Nada más De lo demás Por lo tanto Significaría Que si en un En un primer robo Lo llegas a tener Es una carta muerta Es una carta Que literalmente No te va a hacer Para nada Va a ser basurilla Va a ser peor Que un portavasos Chaval O sea Es que un portavasos Hasta tiene una utilidad Cargar el pinche baso Están miércoles Absolutamente no Pero por lo tanto Habrá que esperar Las dos habilidades De estas dos nuevas cartas De estas dos De esta nueva mecánica Que hasta el momento Solamente está para Genesis Están secretas Pero obviamente Esto El anime sale En septiembre 28 Por lo tanto En un mes Un mes y medio Más o menos Van a empezar a revelar cositas Y vamos a poder Ir descubriendo Si solamente será Para Genesis O habrán más Astral Plane Otros planes A cada clan O naciones Etcétera Etcétera Lo único que queda Será esperar Pero esta modalidad Está realmente Aterradora Porque la unidad En el Astral Plane Puede atacar O sea Significa que Aparte de que tu Vanguard Si digamos Tienes 5 Force 1 Tendrá más 50 mil de poder Y 13 normal 63 Y el de atrás 70 O sea Chaval Dejadme decirle Que eso está pesado A menos de que De pronto Este tipo de unidades No se les pueda dar Poder de Trigger Suelgo por el Stealer Va a estar pesado Lo único que queda Será esperar Para que nos revele Más de esta nueva mecánica Y obviamente Estas cartas No podían salir De la nada Tienen que salir De algún lado Y ese lado es Cada Feito Vangado Trial Deck 9 9 Shinemonita Obviamente Con Genesis Y que es lo que viene Viene O sea 50 cartas Viene 5 Gift Makers Ojo 5 Gift Merkes Viene 4 Holocards Que posiblemente Sea el nuevo Pinche mamalón De Valkyrius Y viene Un Astral Plane Maker Significa que No vas a poder Tener más De un Astral Plane Solamente va a ser Jugado en la parte Trasera de tu Vanguard Y sale el 27 De septiembre En Japón Por supuesto Habrá que esperar Confirmación de fecha De salida oficial Para este lado El charco Pues yo creería Que para ahí Para octubre Iniciando noviembre Posiblemente Aproximadamente Bueno Y obviamente Como y nuevo Tener Significa que También hay Nuevo Booster Pack Booster Pack 7 VT 07 Divine Genesis O Divine Genesis Como quieras llamarlo Donde vienen 4 clanes Cosa que me gusta Que no pasen Más de 4 clanes Por set Por favor Genesis Nova Grappler Nuwatama Noyari Y obviamente Angel Zafetar Vienen los 4 clanes Significa que Es nuevo Soporte Para Nova Grappler Que también Hace poquito Tuvo doble Soporte Y ahora De nuevo Soporte O sea Si actualmente Nova Grappler Está pesado Con esto Ni hablar Genesis Y Angel Feather También necesitaban Soporte Desde el año Pasado No les dan O sea Prácticamente Salieron en el mismo Año 2018 O sea Me parece Perfecto Y Nuwatama Que prácticamente Un set después Bueno Dos sets después En realidad Vuelve a salir O sea Joder Si bien es cierto Le dieron 10 cartas Yo como suerte Nuwatama Quedé contento No me lo esperaba De nuevo Pero bueno Yo no voy a pelear Chaval Así que vienen Estos cuatro clanes En esta nueva expansión Y como se pueden dar cuenta Allá hay un dragón Bien triple Hijo de madremente Chidori Que pues Posiblemente Sea Cry Elemental También Y posiblemente Pues sea Una puerta más Para el Astro Plane Y seguimos Con el Scheduleo Con lo que se viene En este semestre Y inicios Del próximo año Si señores Y se viene Lo siguiente En septiembre Obviamente Trial Deck De Genesis Con la nueva modalidad De Astro Plane Obviamente Para octubre 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 Exactamente Octubre 11 O sea Prácticamente Los 15 días Después de que salga El Trail Deck Viene el nuevo Booster Divine Genesis Donde viene Nubatama Perdón Genesis Nova Grappler Nubatama Y Angel Safita El mes El mes 11 Noviembre Obviamente Viene La Zorra El Gol Paladín Y el Arboros Dragón Obviamente Neonectar Grand Nature Eagle Paladín Para noviembre Con los 3 Ases O sea Arboros A Granavius Y La Zorra Para diciembre Si señores Bueno en realidad Tiene que haber dicho Eso antes Antes de decir La schedule Pero pues Pues bueno Ya la cagué Ya que cagas En diciembre Se viene Nuevo Booster Para Bermuda Y ya se van a dar cuenta Que es lo que viene Cosa que A ver No me gusta No me gusta Porque A ver Leyeron en marzo Vuelven a tener A ver Fue que o sea Bermuda Tenía soporte Cada año O sea Significa que era Hasta el marzo Del otro Pinche año Porque le tiene que dar antes Será que vienen Versiones navideñas Y por eso Necesitan más pasta Así que Es posible Es posible No se les haga raro Que vengan versiones Navideñas De cada carta Y por eso Necesitan pastica Y bueno Por eso la sacaron En diciembre Así que lo único Que queda Será esperar Pero eso Si realmente Me molesta Un cojón y medio Le adelantaron 3 meses Y 3 meses Son 3 meses Chaval O sea Joder En enero En enero Ya para el 2020 Empezamos también fuerte Shedutsa Paladin Que estamos en revelaciones actualmente Narukami Que acabó de recibir un soporte Brutalmente roto con Ghostbusters Y obviamente Aquatsa Force Que hace un C También recibió Un soporte Realmente asombroso Pero posiblemente Estas 3 nuevas versiones Obviamente No tengan nada que ver Con lo anterior Me refiero a que De que aparece Obviamente Kansaki Kansaki En lo que conocíamos Porque esto es un reboot Todo esto es nuevo Kansaki utilizaba Claret Enline Mejor amigo Por utilizar Vanquishir Y obviamente Baleitos O sea No tiene nada que ver Con Maestro No tiene nada que ver Con Blaster Dark Y no tiene nada que ver Con Eddetronics Ni Eh Ghostbusters Dragon Otra vez dije Blaster What the fuck Lo voy a volver Un clan Literal Y el mes De febrero Viene Algo que yo creo Que todo el mundo Yo hasta yo Lo estaba esperando Es más Yo esperaba A esta mamada Más que No matamos Otra vez Literal Gear Sacrónico A ver Si arreglan De una buena vez O que triple carajos Le van a dar a Gear Quien utilizará Gear Porque obviamente Para esa fecha Vamos a saber Quien lo va a utilizar Posiblemente Y nos dejan en incógnito Dos clanes Dos clancitos Nos dejan en incógnito No se sabe que es Pero entonces Ya con eso se sabe Que ese booster Va a traer Tres clanes Que esperaría que sea Eh A ver Que es lo que falta Soporte así Urgentemente Eh Nubatama Y Roy del Paladin Si hagámosle No mentiras No recuerdo Quien faltaría Así de soporte Supremamente Hiper mejor Gente como para que Vuelva a entrar ahí Eh Pero bueno Habrá que esperar OTT OTT Bueno OTT Acabo de recibir soporte Después de seis meses No estaría nada mal Seis meses Está muy bien Y Quien más Bueno Grand Nature viene Cagero Bueno Cagero Seis meses Después No veo OTT Cagero Y Gear Chronicle En un mismo set Pero bueno Habrá que esperar Y si señores Ahora si vamos Al oficial Nuevo pack Obviamente Para Bermuda OTT Para Diciembre Donde viene Riviere Pacifica Y Coral Y obviamente Colorful Pastorelle O sea le van a dar Más soporte A las Melody Que salieron Hace poco Y va a venir Por fin Lo que yo creo Que todos los usuarios Bermudas Están esperando Que volvieran A reimprimir Cartas Que pues Se conocían De mucho antes Y no nuevas Riviere Pacifica Y Coral Así que Eso está Supremamente La verdad Si me gusta Mucho Lo mamón Va a ser el mes De revelaciones Full Bermuda Maldita sea Yo tengo que hacer Algo para quitar Ese full Mes de Bermuda Joder Algo tengo que hacer Chaval Y ahora por último Vámonos con la decepción Y también con La euforia Creo yo Vienen 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 de parte Y parte Si les soy sincero Codufoito Vangadoceros Se están dando cuenta Esas imágenes Que fueron las que nos revelaron En el streaming Hay cosas bonitas Si les soy sincero Si bien es cierto Pues ya estaba Muchas cosas confirmadas La verdad No dijeron nada nuevo Si les soy sincero No dijeron nada nuevo No sé A ver Me gusta Porque significa Que el cero No va a ser cancelado Todavía le tienen fe Cosa que está genial Si se dan cuenta Pues hay modo historia Donde van a ver Las fights Obviamente Que uno va a jugar Y pues Como se desarrolló El primer anime Cosa que la verdad Es bonito Si me gusta Va a estar interesante Va a estar en inglés Y en español En español No Perdón En inglés Y japonés Español Sería chido No mentiras Yo no quiero escuchar A Blaster B en español Ni por el carabos Pero literalmente No nos revelaron Nada más Algo que Si habían dicho Que era que La temática My Room Tenían que diseñarle Un poquitico más Parece que ya la arreglaron Como se pueden estar Dando cuenta De las imágenes Se ve realmente bonito O sea No les voy a decir Que no Se ve muy bonito Va a haber voces De los personajes En el juego Y uno puede crear El roncito O sea La verdad Está muy bonito El juego Pero volvemos A lo mismo No Nada de nada No nos dijeron Absolutamente nada Nos dijeron Que va a haber Un Close Beta Confirmado Solamente Para Japón Desgraciadamente El de 18 al 31 de julio Y del 9 de agosto Al 13 de agosto Posiblemente Posiblemente O sea Ese segundo Beta test Es como por si El primero Funciona bien Entonces no hagamos El segundo Entonces lo único Que quiera hacer Era esperar Significa que no Hay salida oficial Del juego Pero Estamos para Del 9 al 13 de agosto O sea Prácticamente también Mucho antes Cuanto salga Lo de Genesis Y todo el nuevo booster Así que de pronto Nos den Algún tipo De información En el Tokyo Game Show O en el Tokyo Game Show Bueno había otro Había otro evento Donde se promocionan Juegos móviles Y toda esa mamá En Japón Próximamente Creo que es en septiembre Octubre Algo así Así que de pronto Esperemos a ver Si nos pueden llegar A decir algo Sobre eso El juego está muy bien No lo van a cancelar Está yendo a buena marcha Va muy lento Hay muchos Betas Cosa que pues Molesta a uno Que lo quiere jugar Pero pues tiene sentido Están intentando crear Un muy buen juego Que no se joda tanto Así que pues Lo único que queda Será esperar Quien sabe Cuanto tiempo más Porque no dijeron Nada La cuestión es que Aún todavía Sigue de que Es en el 2019 Así que tengamos Un poquitico de fe De que el juego No va a salir Hasta el otro año Sino en este mismo año Por lo tanto Nos queda Julio Agosto De septiembre Octubre Noviembre Diciembre Seis meses más Para definir Si esta mamada Saldrá Este año O el otro Y listo me leones No fue nada más Por el video Del día de hoy Un resumen De media hora Joder Joder Que resumen No chaval Que resumen Pero bueno Prácticamente está Todo lo más resumido posible Lo que se viene Lo que viene Y lo que bastón Lo que viene Esa mamada De hacer el plane Joder Quedan muchas incógnitas Obviamente todavía Como que Incógnitas Supremamente importante Solamente Los clanes Force Lo utilizarán Solamente Genesis Como será la modalidad De los Astral Plane Para los demás Gift Para los demás Clanes O sea Lo único que queda Será esperar Ya cuando empiecen Las revelaciones O al menos La verdad Cuando empiecen La revelación Del primer BT Donde al menos Están los tres Gifts Cosa que Me gusta Para ver Cómo va a funcionar Para cada uno De ellos O si literalmente Solamente va a ser Para Genesis Y cosa que me parecería Muy injusto Si les soy sincero Pero ahí está Nova Que tiene Axel Ahí está Nova Tama Ahí tiene Angel Feather Que tiene Protect Y obviamente Force Con Genesis Así que lo único Que queda Será esperar Para ver Cómo se adapta Esta nueva Mecanica A sus nuevos Gifts O a los clanes O etc De igual manera Sabemos poco Al menos sabemos Algo importante Que hay nueva Mecanica Pero lo único Que queda Será esperar Así que no sé No más Like Comparte Suscribe Comenta Que les parecieron Estas novedades Te gustó Este nuevo Estilo de juego Muy roto Posiblemente Colócalos en los comentarios Y nos vemos En un próximo video Chao Chao